Bienvenidos a un nuevo video de Octopath Traveler Continuamos la aventura de Hanif Hemos vuelto a la aldea de nuestra cazadora Y vamos a continuar la misión Este es Swarkey, el hogar de los canales por este medio Tenemos que ir al norte, que es mi marca del rombo verde Así que vas en busca de Santa El anciano de la aldea nos está hablando Hagen viene en busca de ayuda En su carta decía que se dirigía a Petrofi Y a la madre Préthi, take us care Me win Y a la madre Y a la madre Y a la madre No lo que dice, no lo que dice No lo que dice Gracias, Chief No lo que nos hagan Vamos a volver a la próxima cazadora Con el maestro a nuestra lado Y así la cazadora Hanif inició su viaje Su maestro había desaparecido durante la cacería del maldado Ojos Rojos Ahora le tocaba a ella encontrar y llevarlo de vuelta a casa ¿Qué le deparará el destino a lo largo de su viaje? Solo los dioses lo saben Antes de continuar tu viaje, en Osterra te esperan siete personas ¿Por qué no te lanzas a la aventura y vas a buscarlos? Juntos podréis derrotar a grandes enemigos Bueno, pues aquí están los El resto de siete héroes que hay Y bueno, pues podríamos ir a buscar a Primrose Por ejemplo Está bien que me lo marquen Está bien que me lo marquen No es por la restante del pueblo que hayas visitado ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Oh, guay! ¡Ah, mira, mira! Aquí están ¿Ves? Aquí está Ophilia Nivel Recomendado 5 Cirrus nivel 5 Cerion nivel 5 Arroyo Claro No, al fin Está en Arroyo Claro Capítulo 1 Dormia Nivel 5 Aquí está Greenrose Nocturnia Ahí está Olverick Tresa Y aquí estamos nosotros No Capítulo 2 Tejanit Nivel Recomendado 27 ¡Boo! Nos queda muy lejos esto, eh Pero aquí del norte Pues nada, poca cosa más Eh... ¿Y dónde estamos nosotros? Estamos aquí Caminamos que es Osurro Seguimos a Porcerion, ¿no? Aquí Vamos Seleccionar Reducir Aumentar, aumentar Y ala Pues nada, no Vamos por allí entonces, ¿no? Y hay un cofre Vamos a ver A ver si nos ayudará también Una curativa Una agua curativa Genial Bueno, pues en teoría Tendremos que ir para el sur Y no sé si estamos tirando Para el norte ¿Verdad? La sensación de que nos tiramos Para el norte Vamos a usar el arco Como vemos que es Débil al arco Y aguanta el bicho, eh Desataques Hasta el... Ya tengo los cinco impulsos Guardao Es que para un bicho de estos Usado un impulso Me parece un poco... Vamos a recuperar 161 de vida, además hay que tener un poquito de cuidado con las estrellas. Esencia de granada. Bueno pues, vamos a ver, mira ahí hay un libretton. Aquí hay animación o alguna cosa. Pues claro, le damos nada, ¿no? Ahora sí, claro. Me ayudará al prójimo. Quit. A lo largo y ancho de los terra encontrarás gente que necesitará tu ayuda. Dice tu poder de las acciones de senda y ayuda a la gente del reino. Pretende que haya más de una manera de resolver sus problemas. A la 2.500 me ha salido bien la uva. Vamos a grabar aquí en el reino 3. Siempre va bien grabar. Vale. Y, lo que os digo, a ver. Sacrilumia. Svarki. Svarki. Aquí vengo. Svarki. En dirección a Raukaz. Sí. Voy en dirección. A ver, aquí estaría Filia y aquí Cirrus. Vamos a hacer la ruta de Etherion y de Alfie para llegar a Prince Rouse y Alverick. Y así pues vamos intentando reconducir el camino hasta la segunda misión. El capítulo 2 de Hanif que está aquí. En estas tierras altas. Así que vamos a intentar llegar a este camino. Y en este capítulo pues intentaré llegar más cerca a Cerril. Vamos. Mira que hay un cofre. ¿Puedo llegar ahí? No. A ver. Por aquí sí. Sabemos que el cofre conlleva... Oh, no. Pues no. Qué raro. Pues no. Qué raro. Ahí estás. Perdido todos los impulsos. Cada año todo. Nuevo. Me voy a aumentar con uva la vida porque estamos a punto de subir de nivel y espero subir pronto. Vamos a hacer un ataque que 23 da la misma. Vamos a hacer un primer. Me sacamos al impulso. Y.... Si fuera otro enemigo sí que usaría algo eh. El menú tiene 106 de vida. Estamos a 4 puntos de subir de nivel. Tampano y de 6. No hay sujetos ninguno Este derecho no me ha salido A ver esta mujer que me di cuenta Ah, se puede correr Belujo Ojito, ojito Esto es así ¿Por qué se vuelve así? Oh, eso es porque va muy débil Esto me dice eso Esto me dice la boca de la racha ¿Ves? Toma Come in, if thou dare Ay, esto era débil la racha ¿Ves? Eso, que se está atarando con la racha Voy a salir a atentarle con este enemigo Oh Oh Hice bien con esa uva Vale, va a estar en ruptura Oh vaya Ahora sí que tenemos que subir de nivel Oh, se está poniendo... Se está poniendo duro el... En su nivel Tengo que acercarme a ver la artilla esa Tengo aquí otro cofre Mira, un letrerito Vamos a ver Dicen su arqui, sí Bastión del vencedor Y ralquaz El caudaz, perdón Eh, si no lo digo así A ver, a ver Aquí para nocte hay más cosas Vale En el momento no me sale Bueno, hay una historia de Therion Vamos a por Therion Vamos a por Therion Una historia de Therion No Eso es un puerco, tío Un puerco lleno del musgo No... No da bien El hacha El hacha, sí Estoy tomando el perro Ojo Un hachazo Y ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué! ¡Qué! Tenemos un buen Ahora sí que tenemos que ir No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Bueno, sabéis que ha dado mucho de lo que es lo que toca La estructura ¿Qué me ha hecho? Me ha bajado el punto de guardia o algo, ¿no? ¿Ha sido un punto a favor mío o un punto a favor de mí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado ahí enganchado? Paso muerto y arrecaudazo Es un punto de guardado, ¿no? Vale, pues aquí está Aquí estamos en el punto amarillo Y aquí está... En serio En serio, me vemos que al fin están muy cerca Nosotros venimos de aquí El suarque Vamos Entonces Camino de la derecha Claro, porque esto es un poco debajo del valle Y nos vemos a la ciudad encima del valle ¡Hostia! Tengo un grifo, ¿no? Vale, esto Anular Dar Anular No está a favor de él No está a favor de él No está a favor de él El arco El axe así De... Pasamos el foco Ahora tenemos 3 puntos de fricula Y hacemos el combo ¡Wow! Sobradito Sobradito Mi no lo podria No, no lo podria No lo podria No, el arco, ¿no? Pues si no es el arco, solo me quedo en el arco. Ojito, ojito, ojito al enemigo. Si habéis hecho de las bestias, la vida hace casi. Viva fechada, golpe real. Son los dos del arco. Es que con el hacha no tengo golpe especial. Tapocho, tapocho, uno de los huevos. No, 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 no. No, 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 no. Están los dos tocados. Está fallado. Hemos bajado. Hemos cuando fuera. Un viejo grande. Un momento ha sido en la experiencia. la cancion. Me da bastante bien. Fue tan regáneo, ¿no? Me da la voz de arriba. Me da la voz de arriba. Me da la voz de arriba. Me da una canción. La cantina de Roccaudaz. Pues sí. Te lo he visto en la Roccaudaz, el asentamiento más grande de la cantina. Muy guapa la canción. Vamos a grabar. Me da un poco. No. 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 Aquí tenemos que buscar al compi. Supongo que el compañero es un plebeyo. ¿Y es este? Therion, sí. Se llama Therion y es un ladrón. Es un modo solitario transcarcía en grado como los picos de la cantina. Vago de pueblo en pueblo hasta llegar a Roccaudaz. Trabaja sola aunque no siempre sigue así. Pocos conocen su pejado o le han visto a Roccaudaz. Pero se cuenta infinidad de historias sobre sus hazañas. Una noche, mientras ve bien solitario, oyó un rumor de una presa a la que no podía resistirse. Un tesoro que, según decían, era imposible de robar. Así que partió para poner a prueba la seguridad de la gran y rarcaza Ramos. Necesitaría aliados de confianza para recorrer el camino que ha elegido. Encuentra compañeros y añádalos a tu grupo. Logres a tus compañeros de viaje y te pedirán que les ayudes. Cumplete el capítulo uno de su historia y se unirán a tu viaje. Una vez superado el capítulo uno podrán cambiar a los nubes de grupo en la taberna. Guay. Llevarte a Deleon. Tendrás que permanecer en la zona hasta que completes determinadas tareas. Ok. Escuchar el principio de la historia. Ok. El primer. El primer. El primer. El primer. El primer. Lo hace que la persona ha sido muy feliz. El primer. El primer. Bonit�. ¡No, no, 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 no! Someday we'll make it as big as that thief And then we'll be the talk of the town Yeah, you said it, partner Partners are crying, huh? Oi! Y... Y... ¡Ah! 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 Oh, ¿sabes? No, no, no. No. Hey. Here. I'm going to take the key to the guard. Ha! Ha! Ha 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 ha! Therion. Ha ha ha! Portner. Ah, sweet memories. Fill it up. There you go. Beg pardon, would you happen to be after them, Ravis' treasure? If you are, I suggest you think again. Heard another would-be fortune hunter was tossed in dungeons yesterday. So what's the count now? A score? Maybe more? But House Ravis ain't known to be kind to those who covet their wealth. Still, poor thieves can't help but flock to that manor like moths to a flame. Suppose it's all those rumors of their riches that keep them coming. Some say it's enough to buy up the whole town and then some. Just one town? What about the neighbors? Can't say for sure. No one's ever seen the treasure. Even that master thief they keep talking about would have more than his hands full. A perfect tale for the tavern. Look, when you've been in the business long enough you can tell things at a glance. You're a smart and skilled young man. You probably have a long career at it. That's why I'll say it once more. Stay away from that manor. Thanks for the advice. Next time, I'll have a tale of my own to tell. Well, the camera warns us that we don't get closer to there. That we're going to get closer. That they have caught more than 20 guys. They say that the mansion Rabus, where they live among the rich, is in the whole mountain. They say that the mansion is in the house. And the mansion is in the house. That's what we have done with that one. I'll have to leave the door. My hand is... That's what we have done with that one. A good day to you. ¡Ja, ja! ¡Atiendo! Aquí es. Puerta de la mansión, Robos. Primero, vamos a grabar. Vamos a coger otro slot. Estamos con la historia de Ethereon. Hemos dejado a Hanit apartado de momento. Si sabéis para que se une otro héroe al equipo de Hanit, pues creo que esa es su historia. Aquí estamos con la historia de Ethereon. ¿Qué tenemos aquí? Me dio un montón de soldados. ¿Estás bien? ¡Oye! ¡Sí! ¡Oye! ¡Oye! Bueno, esto se tira. Tiene hasta perros, tío. No me voy a dar cuenta de los perros. La perra permanece. ¿Qué es eso? La parte de atrás está cableada. Intentar pasar por encima del muro no parece demasiado viable. Movimiento en un falso y ese cable hará sonar la larga. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Exacto. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! Buen marcador este se va al final no sé si hay joyas que tienen que haber enseñado una joya directamente a los ejércitos aquí hay un cofre si los tesoros están aquí inventarios dentro del cuero pesca de hierro se va a volver y a hablar con el comercio lo que tenemos aquí no 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 I'll do what thieves do best. Utiliza la acción única de cada persona para superar cualquier obstáculo. Prova el pulsario delante de una aldeana. Therion puede robarle a la gente sus pertenencias. Bueno, lo vamos a dejar aquí este capítulo, en el inicio de la misión de Therion. Ya sabemos que tenemos que entrar en la mansión y robar el tesoro. No vamos a hablar mucho más de este capítulo que ya dura más de la aldeana. Y os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!